Hola amiguitos, espero que estén muy bien porque hoy vamos a pintar, miren, con mi hermanito y hola Valentín. Hola. Hoy vamos a pintar una casita, ¿no? ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces empecemos a hacer la casita. Muy bien, yo voy a hacer para mi techo rojo. ¿Y tú Valentín? No me asiento. Miren. Aquí es como me está quedando. Un puto así se ve, ¿no? Mira cómo me está quedando. El que tú quieras. Amarillo. No sé si pinto todo de amarillo. Usa otro color. Está bien. Así es como me está quedando. Es el techo. Muy bien. Ahora vamos a hacer. A mí me encanta dibujar. Y si a ustedes les gusta, está bien. Lo bueno es que para dibujar es muy divertido. Y lo que dibujen, dibujen lo que quieran. Así es como me está quedando. Ahora necesito. Yo voy a hacer con amarillo. ¿Me quedo bien? Sí, sí. Mamá, me quedo bien. Una vez. Valentín va a esperar a que se seque un poco. Valentín va a esperar a que se seque un poco. De mi carrera. De mi carrera. Verde. Así es como me está quedando. Ahora vamos a hacer para pintar la cara. Ahora necesito. Nada. Para la nube. Chicos, cada vez que pinten con un color. Tienen que lavarlo para no. Para no. Para no mancharlo de otro color. Ahora necesito amarillo. Ahí estoy de mi carrera. Ahí voy. jajajajaja Más bien, a ver, ya, ya terminé, ya. Mira cómo me está quedando. Ahora voy con el césped. Mira, chicos. Ahora voy con el césped. Aquí está otra vez. Lo voy a poner más acá. Lo voy a poner más acá, ¿ok? Ahora voy a hacer otro número. Aquí estoy. Valentín, aquí, aquí. ¿Qué te gustaría pintar? ¿Qué te gusta más? Un caldo y un tibú. ¿Y cómo lo pintaría? Yo quiero más un tibú en blanco. Muy bien. Dile lo que te gusta a los amigas. A mí me gusta. Es solo un caldo y un tibú. Muy bien. Necesito una ojo blanca. Ahora vamos a hacer el sol. Se supone que el sol le saliva. No importa. Todos lo hacen a su gusto. Terminé. Miren. Bueno, amiguitos. Vamos a hacer otros dibujos mientras se secan los otros. ¿Verdad, Valentín? ¿Tú qué vas a hacer? Un tibú en un caldo. Yo voy a hacer un gatito igual a este. ¿Ves que está lindo? Muy bien. Comenzamos. Para el gatito necesitaríamos negro para hacerlo. Necesitaríamos un círculo. Necesito color en un poco. ¿Muy bien? ¿Tú qué vas a hacer primero, Valentín? Un caldo. Terminé. Muy bien. Ahora vamos a hacer la ojita. Me quedo bien. Muy bien. Muétrese a los amigos. Mi mamá. Me importa así. El pacho que está así. Me importa. Muy bien. Me está bien. Amiguitos, me está quedando bien. No. Más de notable. Estoy así. No, no. ¿Sí o no? No. Muétrese a los. Si enoja. Así enoja. Y luego, para terminemos esto, vamos a hacerlo. Miren. El gatito que está aquí lo voy a hacer aquí. Muy bien. Necesitaré gris, pero no tengo gris como roja. Así que miren. Miren lo que voy a hacer. Agarro negro. Agarro negro. Lo limpio. Agarro blanco. Lo agrego. Salud. Gracias. Salud. Salud. Dígame salud a Valentín. Mami. Gracias. Gracias. Muy bien. Miren el que yo creo. Gris. Amarillo. ¿Cómo se crea la naranja? Rojo y amarillo. Muy bien. Ahora vamos a crear naranja para mi hermanito. Ahora es naranja. A lo mejor digo magón. Naranja. Es naranja o marrón. ¿Verdad que es naranja? Y voy a poner muchas cosas aquí. Ok. Miren, miren. Ahora toca roja. ¿Qué más? Nego. ¿Qué color? Sí. Muy bien. Agarra, agarra. Nego. Muy bien. ¿Qué? Uy, te quedo muy bien. Bien. La necesito. Color. No, 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 no. Necesito. Blanco. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero primero falta el monito. Haremos. Un puntito. Ya terminé. Me falta el tibuón. Agarra, ¿ves? Bien. Necesito y... Y me... Y negro. Y que negocio así. Y aquí. Mira cómo me quedo. Mira, mira. Pero no se ve. Siento así. Ah, necesito... Un... Un color ya. No, 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 no. Ya, ya terminé. Y yo. No, 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 no. Yo le digo el gatito. No, yo le digo el descomodado esto. Míralo. Ya, ya terminé. Listo. Ya. Voy a hacer algo, ¿ok? Bueno. Me ponen los cachitos. Yo también terminé. Como un abejo. Mire. Bueno, amiguitos. Adiós. Adiós. Espero que les hayan gustado nuestros dibujos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.